Se fue contenta, dijo padre de Ani, quien murió al chocar en la México-Cuernavaca. Tras los accidentes ocurridos en la autopista México-Cuernavaca, en los que fallecieron seis motociclistas, se llevaron a cabo los funerales para despedirlos. Uno de ellos fue el de Ani Jael, quien, según asegura su padre, se fue contenta. Acompañados de mariachis y al rugir de las motos, ayer amigos y familiares despidieron a Ani, de 23 años y estudiante de derecho, quien falleció el domingo en los percances en los que estuvieron involucradas 13 motocicletas. De acuerdo con su familia, las motocicletas eran para Jael su mayor gusto en la vida. El día de los accidentes, Ani viajaba junto a Jorge Luis, un hombre de 29 años, que también murió debido al impacto y quien manejaba la motocicleta. Jael fue una de las dos mujeres que fallecieron en la carambola de motociclistas. La otra joven fue Dana, a quien su acompañante le pidió no se durmiera y que respirara mientras ella estaba sobre el asfalto. Adán a sus amigos la despidieron con una rodada. José Alfredo, Pedro Iván y Ulises fueron otras de las víctimas mortales de los accidentes y quienes fueron sepultados el 17 de agosto.